Instituciones del GAMO y la verdad de las cosas que nos hemos sorprendido con los resultados finales. El año pasado amagamos 300 fogatas, este año hemos amagado apenas 85 fogatas. Se ha visto que mucha gente, mucha de nuestra población está cumpliendo con la cuarentena. Es decir, ya hemos minimizado las fogatas al aire libre. Es así que anoche hemos podido advertir que solamente en algunas urbanizaciones de nueva creación se sigan haciendo fogatas a la intemperie. En el sexto ya la gente ha tomado la conciencia de no hacerlas. Entonces los resultados los vamos a tener el próximo viernes, el índice de la calidad del aire. Eso fue una primera situación. Otra situación que pudimos advertir pese a eso, por ejemplo el plan 500 a la altura del aeropuerto, alguna gente se dio a la tarea de cremar los pastizales, de incendiarlos. Es más, tuvimos el apoyo del cuerpo de bomberos que les apoyamos con un camión cisterna que se tuvo, se controló esta situación. Pero en reglas generales hemos bajado en un 70%.